Televisivamente Televisivamente Violento Se metieron con Tomasito Y así Trataba a este muchachito Fue por el mes de agosto Y pasó eso ¿Qué es lo que vos querés Que la gente sepa De Tommy Zuller? Por favor Me dejan pasar 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 Por favor En el micrófono Guido Vení Sentate acá Sentate acá ¿Qué significa él? No me pongas mal Porque este muchacho Está recorriendo Todos los canales de televisión ¿Por qué eso me llama? Ay, por eso venís Mentiroso Por eso venís ¿Sabés qué? No te agarro del cuecho Y te lo cuento Porque son menos No, no, no Porque te mereces Vení, vení Sentate No, no, no No me voy a sentar No te voy a retirar Porque la verdad No te vas a retirar nada Y vas a aclarar Frente a la cámara Y vas a desmentir Todas las mentiras Que venís diciendo Desde hace unas semanas Que sos el novio de Tomasito Y que yo te golpeé En la puerta de un boliche No lo voy a tocar Susana No me voy a quedarte ahí Primero que no soy un hombre violento Sí tengo carácter Y tampoco voy a permitir Que ni de mi hijo Ni de mí Se anden diciendo Cualquier pavada Y cualquier mentira ¿Entendés? Y bueno Este Playmobil gay Decís ¿Qué culpa tienen los Playmobil? No, la verdad Que yo me quiero ir Si tenés los huevos Para venir a un piso Quédate 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 Má, pero por favor Vos no hablés Y no digás nada Porque vos sabías Vos no Má, vos sabés Bueno, ya me estoy yendo Ya me estoy yendo Má, pero pará Pará, pará, pará Pará En el puesto 9 Está esta pelea De dos pesos pesados En un mismo living Le estaban haciendo una entrevista A Zulma Lobato Y a Mitch A Mitch Se le ocurrió decirle Mire señor Usted entonces A Zulma Le salió el pibe Del barrio Y mirá lo que hizo Yo lleno los boliches Lleno Vos creés que la gente Te acepta Te quiere O te busca Por tu talento artístico O Te busca porque Lo que vos estás haciendo Le provoca gracia Le causa gracia No, no, mirá Yo no soy payasa De nadie No le estamos haciendo bien A esta persona A este señor A este señor No, no, mirá Perdóname Pero señor no Señor serás vos Yo soy señor Y vos sos un reverendo estúpido Y a mí no me vas a faltar De respiro Vos sos un reverendo estúpido Y yo no te lo voy a permitir Yo no te lo voy a permitir No, no, no No te lo voy a permitir Mandá la purera acá Por seguridad Seguridad Mandá la purera acá Hijo de p*** Hijo de p*** No, no mandá la purera acá Agárrenla 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 Mandá la purera acá Por favor Juicio en el piso Que se vaya Que se vaya Porque a los padres Hay que matarlos en vida Para porlos disfrutar Es así de simple Y los míos Digamos Nos jodieron la vida A nosotros dos A Fabio y a mí Fabio, vos lo sabés Se separaron Cuando teníamos 6 y 10 años Y después se murieron juntos Porque mamá Murió de una enfermedad Terminal En el 2005 Y mi papá Se pegó un palo A fin de año En la ruta O sea que jodieron Toda nuestra eternidad Casi la mitad De nuestra vida Y después se fueron juntos O sea Se los digo ahora Pero yo se los he dicho En vida por suerte Pero que les dieron Mala vida Y lo que pasa Es que ser hijos De padres separados Que no se llevan bien No es bueno Y yo he aprendido De lo que me decían Pero después salía la vida Y la vida era totalmente diferente Hay que educarlos Hay que guiarlos La palabra también Tiene fuerza Pero digo Si uno tiene principios Si uno es lo que es Sin esconderles Absolutamente nada Los chicos se van a criar bien Y van a ser chicos normales Uno siempre hay que tener Hijos especiales ¿Por qué no empezamos Por tener hijos normales? Yo ya no me gusta No me convenciste No, pero por ahí Porque se pone nerviosa Mi teoría Pero en realidad Es una realidad Todos los chicos Los llevan a los colegios Para que aprendan Para que sepan 25 idiomas No se preocupan Por enseñarles Y estar los padres presentes Y enseñarles una buena vida A mí mi mamá Se me murió a mí Y yo seguí dando vida A mí me salvó Tener hijos Porque creo que es eso Una muerte no puede ser en vano Mi mamá No fue una mala mina Digamos Pudo ayudarme de alguna manera Pero tuvo imposibilidades Como madre Y esa enfermedad Me enseñó a mí A no repetirlo A mis hijos Y tal vez En cada uno de mis amigos Y tal vez Hoy en esta mesa Estoy sembrando algo En mí no No, lo lamento mucho Mirta No, en mí no Tal vez En tu necedad No te permite escucharme Yo no soy necia Y pero sí Porque me decís que no No, no Yo no estoy de acuerdo Con tu teoría Está bien Vos no estás de acuerdo Pero por qué razón No estás de acuerdo Porque uno lo único que hace Es llorar a los muertos No, yo los venero